La Mesa de Cultura del Sistema Universitario Estatal SUB Distrito Capital tiene el gusto de invitar a toda la ciudadanía al encuentro más importante de bailadores, bailarines y orquestas de las universidades públicas de Bogotá. Bomba Camará, mano a mano salsero. Retos y presentaciones de bailarines y orquestas articulan esta programación con lo mejor de la salsa de las universidades nacional, pedagógica, distrital, Colegio Mayor de Jundinamarca, Militar Nueva Granada y de la Escuela Superior Instituto Técnico Central. También celebraremos el décimo aniversario del Grupo Representativo Institucional de Salsa y Bachata, Clave y Fusión UPN. Diez años azotando baldosa. La cita es el sábado 2 de noviembre a partir de las 3 p.m. en el Auditorio Multipropósito Simón Rodríguez de la Universidad Pedagógica Nacional. Entrada libre con boletería. Las boletas se reclaman desde el lunes 28 de octubre hasta el viernes 1 de noviembre de 8 a.m. a 5 p.m. En el Instituto Técnico Central las reclamas en Bienestar Universitario Área de Danza, Calle 13, Nº 1674. La Universidad Pedagógica Nacional dispondrá la boletería en la Subdirección de Bienestar Universitario, Calle 72, Nº 1186, Edificio P, Oficina 110. La Universidad Nacional tendrá pases en la Oficina División de Cultura, Carrera 30, Nº 4503, Edificio 103, Centro Polideportivo, Primer Piso. El Colegio Mayor de Cundinamarca distribuirá las entradas en la Oficina del Medio Universitario, Calle 28, Nº 5B02. La Universidad Distrital entregará los boletos en la Oficina de Bienestar Institucional, Carrera 7, Nº 40B53, Sótano. Y la Universidad Militar pondrá a disposición del público las boletas en la Oficina de Bienestar Universitario, Carrera 11, Nº 10180, Sótano, Bloque C. En las Universidades Públicas de Bogotá, la salsa nos mueve. Bomba Camará, Mano a Manos al Cero, Sube Distrito Capital 2019, Clave y Fusión UPN, 10 años azotando baldosa.